Hola, hola mi querido Aries, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer una lectura diferente para ti en tu fecha de cumpleaños. Vamos a ver, vamos a ver qué esperas tú de esa persona y qué espera esa persona de ti. Ok, vamos a empezar contigo. Disculpe, estoy un poquito atenta, pero no es nada de cuidado. Recuerda, mis amores, que esta lectura de forma general no es para nadie en específico. Si te gusta, le puedes dar like, dedito arriba. Si no te quieres perder las próximas lecturas, pues entonces activas la campanita. Y puedes dejar tus comentarios si te relaciona la lectura, ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué tú esperas de esta persona. Tú esperas que esta persona, tú dices, se merece el amor, es digno de ser amados. So, quiere decir que estás dispuesta, dispuesto a echar para adelante con esta persona. Ok, eso es lo que tú esperas. Y esta otra persona dice, deja que lo ayuden sus amigos. Esta persona está ahí un poco indecisa, indeciso. Y probablemente necesita el consejo de sus amistades para saber qué determinar al final de esta relación. Entonces, vamos a ver los consejos de los ángeles para ti y para la otra persona. Para tu otra mitad, ¿no? Ok, vamos a ver. El consejito de los ángeles para Aries. Y dice que, Aries, para ti, belleza y autenticidad naturales. Sé tú misma, sé tú mismo, porque Dios te hizo naturalmente atractivo y adorable, tanto por dentro como por fuera. Estoy muy de acuerdo, mi querido Aries. Para tu otra mitad, comunión religiosa o espiritual. Únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos. No olvides que en este momento tiene que ser virtual, ¿ok? Nada de grupos. Pero, aquí te lo están diciendo dos veces, vas a tener que buscar ese apoyo, ese apoyo de los amigos para aclarar tus ideas. Mi querido, otra parte de Aries. Vamos a ver quién es esa otra parte. Vamos a empezar contigo, Aries. Aries, Aries para finales de, para la segunda mitad de abril del 2020. Vamos a ver. Aries, 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 Aries. Después de estas lecturas son, pueden ser semanales de dos semanas o un poquito más, dependiendo de los casos, ¿ok? So, aquí vamos a ver. Ok, vamos contigo, mi querido Aries. Ok, Aries, vamos a ver. Aquí estamos viendo que, estoy viendo que saliste de una relación, veo que saliste de una relación con alguien, te podría decir, de cáncer, escorpión o piscis. Esa relación no funcionó, ¿ok? Esa relación no te funcionó. Probablemente por, por esa parte excesiva. Esa relación hubiera estado bien, sí. No hubiera habido tanta obsesión, tanta control, tanta manipulación. Ok, eso te hizo, eso te hizo a ti salirte, salirte de ahí y buscar esa paz espiritual, esa conexión contigo misma y contigo mismo. Porque es como que fue demasiado, para ti fue demasiado esta situación y tú realmente pensaste que era la persona correcta, porque en un principio fue bonito, fue, ay, cómo me cela, cómo me quiere, qué lindo, nada más que quiere estar conmigo, o qué lindo, o qué linda, pero eso se fue tornando en un poco más fuerte al punto de que ya fue una situación insoportable. Lo que te hizo a ti, por supuesto, es decir, tú sabes que, no, yo necesito mi claridad mental, yo necesito mi claridad espiritual, yo necesito un poco de luz en mi vida y necesito aislarme y pensar y saber qué es lo que quiero. Eso, en esa situación te ves como que indecisa e indeciso, como diciendo, Dios mío, pero ¿qué hago? Porque me gusta, porque no es mala persona, pero al mismo tiempo es demasiado para mí. Es una situación bien, bien excesiva y eso no es bueno, ok, eso. Entonces, te sientes en esa situación de confusión, ok, sí, no, sí, me quedo con él o no me quedo. Ok, de alguna manera estás pensando en sí, en que sí, que necesitas, que lo quieres, que la quieres, que sí, en un momento tú piensas que puede funcionar esa relación, aunque hay demasiada obsesión y hay demasiado control en esta pareja, en esta persona que tiene contigo, mi querido Aries. Ahora, esa decisión final la vas a tomar tú, ¿por qué? Porque puede ser que te funcione, puede ser que no, dependiendo el tipo de persona que tú estás buscando. Esta persona probablemente te puede ofrecer una estabilidad familiar, una estabilidad económica, una estabilidad, pero tienes que asumir y tienes que pensar de que tú eres una persona independiente, una persona fuerte, una persona capaz de lograr lo que tú quieres, ok, tú no, no, no te aferres a esta situación, a esta relación porque crees, porque veo que no estás segura, no estás seguro, ok, mi querido Aries. Tienes que estar muy, 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 muy realmente segura, seguro de lo que estás haciendo. Esta persona, te digo, eres muy independiente, eres muy luchadora, muy luchador, muy, ¿cómo te digo? Eres una persona que inspira, una persona que inspira respeto, una persona que inspira, que motivas. No tienes que aferrarte a una situación porque crees, no, no puedes creer. Tienes que estar segura, tienes que estar seguro del paso que estás dando, mi querido Aries, ok. Aquí veo que esos proyectos tuyos, esos proyectos que tienes de largo plazo se te van a cumplir, ok. Veo que tu mente va a estar bien, bien activada. Veo que vas a estar bien mentalmente, vas a estar, esos proyectos que tienes en mente, todas esas ideas nuevas que tienes, ok. Todo eso va a estar bien auspiciado en tu vida. Y veo que tus amistades van a estar ahí apoyándote en esa situación. También estoy viendo acá que una persona muy querida, una persona muy querida, te va a estar asesorando en esta situación. Porque esta persona, esta persona que te quiere mucho, esta persona que realmente quiere que todo te vaya bien, esta persona te va a aconsejar dejar esta relación a un lado, mi querido Aries. Esta persona te va a decir, tú sabes qué, salte de ahí porque no estás viendo con claridad. No estás siendo realista o no estás siendo objetiva, objetivo, ok. Ok, vamos a ver, esto es, este eres tú Aries, esto es lo que tú piensas, ok. Esto es lo que tú piensas de esa relación. Vamos a ver qué piensa tu otra mitad, vamos a ver qué pasa con esa otra mitad. Vamos a ver qué dice la otra mitad de Aries. Aquí se cayó una, vemos ahí quién se cayó. Ok, aquí se cayó esta y vamos a ver. Ok Aries, vamos a ver esta otra persona. Esta otra persona, qué piensa de toda esta situación. La va a ser tu otra mitad. Ok. La otra parte tuya, mi querido Aries. En tu otra mitad estoy viendo que hay muchas opiniones encontradas. Está viendo que esta persona, esta situación está siendo, está siendo como de mucho conflicto, ok. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que tú vas a, esta persona va a buscar apoyo de sus amigos y estos amigos tienen muchas ideas encontradas. So, como que no se ponen de acuerdo qué está pasando con ustedes, mi querido Aries. Sin embargo, aquí veo que definitivamente esa, esa relación, bueno, actually, lo que veo aquí es como terminación y comienzo. Aquí veo que hay una terminación y hay un comienzo. Hay una terminación y un comienzo y veo que esta persona está haciendo planes. Está haciendo planes contigo, mi querido Aries. Básicamente, esta persona quiere dejar toda, esta terminación es una terminación de todos esos conflictos, de todas esas inseguridades, de todo ese pasado. Y esta persona está dispuesta a, a, está dispuesta a empezar de nuevo contigo, mi querido Aries. Y veo a esta persona haciendo planes, haciendo planes de viajes, haciendo planes de viajes. Estos planes los veo bastante iluminados, es una, es compasión, es una, esta persona realmente quiere algo contigo, Aries, pero está como que bastante indecisa e indeciso. Esta persona, te diría que está bien como, está viendo, está, tiene las intuiciones a flor de piel. Esta persona está tratando de, de aclarar todos los problemas antes de tomar decisiones finales. Y veo realmente que esta persona está trabajando duro por esa relación. Esta persona está trabajando duro por la relación y veo un gran potencial de éxito en esa relación, mi querido Aries. ¿Por qué? Porque la persona está, está realmente trabajando con tus posibilidades. Esta persona la veo más inclinadas, la veo bien, bien inclinada a alguien de tu mismo elemento. Podría ser alguien de Aries Leo o Sagitario. Y veo acá que esta persona va a salir victoriosa, victoriosa de sus propósitos. Va a salir bien, airosa, airoso de esto, de, de todo esos, todo ese trabajo que está haciendo contigo, de toda, te está tratando de convencer a ti de que todo va a estar bien, de que no te tienes que preocupar de nada, de que todo va a salir bien. Y eso es lo que ocurre en las cartas hasta ahora. Aquí está, estoy viendo acá, que tienes que tener cuidado porque esta otra, esta persona, esta persona, esta es para la otra parte tuya, Aries, esta persona que estuvo en tu vida, en el pasado, esta persona del signo de, yo te diría, de cáncer escorpio piscis, esta persona no te la va a hacer fácil. Esta persona puede crear chismes, esta persona de alguna manera se va a oponer entre ustedes dos, causando algún, va a tratar de causar algún tipo de situación como algo, como crear chismes o crear situaciones para que ustedes se peleen y no estén bien. ¿Ok? Así que cuidado. Esta persona debido, esta persona de Aries Leo Sagitario, que está tan interesada y tan, tan en tu vida, esta persona realmente está exhausta, exhausta de tanto luchar por ti y de tanto tratar de lograr que la relación funcione. ¿Ok? Esta persona realmente necesita un descanso, un alivio, una, como te diría, algo que ya lo deje en paz, que lo convenza. Esta persona necesita convencerse de que todo va a estar bien. Para mí, todo va a estar bien. Y va a llegar la opinión de esta persona adulta, esta persona mayor, esta persona de respeto, esta persona líder, estratégico, que podría ser una figura paternal para cualquiera de los dos lados. Esta persona va a ayudar a poner orden en esa relación. Esta persona los va a ayudar a, esta persona los va a ayudar a poder entender cómo complementarse porque amor sobra. Lo que falta es un poco esa, esa, como te diría, esa conexión, esa, esa, es como, como decirte, Ustedes están empezando una relación que no es una relación con historia, ya ustedes, ustedes dos tienen una historia. Entonces, es difícil cuando tienes una historia empezar de cero porque a veces, aunque no querramos, estamos arrastrando, estamos arrastrando con nosotros cosas del pasado. Primer consejo para ti, Aries, tienes que dejar pasado es pasado. Déjalo atrás y vive tu presente porque este es tu presente ahora. Esta persona quiere todo contigo y esta persona está, y tú también estás dispuesta o dispuesto a luchar por ese amor. So, yo te recomiendo que trabajen en ese, en ese camino que se conecten entre ustedes y traten de no permitir que nada ni nadie obstaculice el amor porque en realidad veo que las dos partes están trabajando en la misma dirección y se merecen uno al otro. Pero, so, mi querido Aries, espero que así sea, que tengas un bello tiempo de cumpleaños, que te conectes con esa otra mitad tuya porque está muy en frecuencia contigo. Te mando todas mis buenas vibras, mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.